La casa aterradora realmente era bastante inmensa, bajé las escaleras, me dirigí a la máquina que dispensa, las monedas dentro del aparato para comprar coloqué, ahora en qué era lo que más me ayudaría pensé, con demasiada prisa buscaría en dónde esconderme, algo me perseguía y sin pensarlo no debía verme, dentro de un clóset para guardar cosas me metería, al parecer el peligro se habría ido, mejor me saldría, hacia el sótano de la terrorífica casa me desplacé, una hielera abrí, una rata congelada allí encontré, Algo que me ayudara a escapar de esa casa debía buscar, pero había tantas cosas, era muy difícil allí encontrar, con bastante temor por la casa de terror escapaba, ya que el cerdo de largos brazos apresurado me buscaba, algunos disparos en su enorme cabeza porcina le daría, como el arma no le hizo mucho daño mejor me bajaría ¡Suscríbete al canal!